¿Alucinaciones, Lisa? Es el maldito libro ese, la caja de arena. ¿Qué haces, Lisa? No recuerdo cuando dejé de dormir. No consigo establecer una causa y efecto. Aunque algo en mi interior me dice que tiene que ver con este chico de rojo. ¿Son mi alucinaciones parte de un sueño o realmente estoy despierta? ¿Qué haces, Lisa? Gracias.